Estamos en el lugar en donde la policía habría encontrado a Gregorio Mamani Guarachi, esta persona, trabajador de la empresa Prosegur, quien el día de ayer se fugó con cerca de 400 mil soles y 20 mil dólares. Según la policía, habrían encontrado pasada a las 6 y 20 de la mañana, gracias al llamado de un transeúnte de aquí de la zona, a Gregorio Mamani maniatado de brazos y piernas en esta zona de los pantanos de Villa. La primera información que tuvimos en la mañana fue que este trabajador habría indicado que fue secuestrado al salir del centro comercial en donde estaban recogiendo la gran suma de dinero. Es como les repito a compañeros, en este lugar donde se encontró pasada a las 6 y 20 de la mañana, a este trabajador que el día de ayer fugó con 400 mil soles y 20 mil dólares en efectivo, luego de haber cobrado, retirado todo este dinero de un conocido centro comercial en el centro de Lima. Esta persona ya ha sido trasladada a la DIRINCRI para que se realicen las investigaciones del caso. La única información que tenemos es que él ha dicho que ha sido secuestrado, será materia de investigación y vamos a ir averiguando también en el transcurso de las horas donde está el dinero, si él sabe o que si se indica, si reconoce alguien, si es que efectivamente ha sido secuestrado. Es la información, compañeros, desde esta hora de la tarde, desde aquí en los pantanos de Villa, en Chorrillos.